¡Hey! ¡Hey! Hola amigos, seguimos con otra parte más de esta interesante historia El capítulo de hoy va a estar centrado con una perspectiva un poco diferente De otro de los chicos que fueron invocados a este mundo Estamos hablando de Kishima Kobato Así que va a estar bastante interesante Si querés saber qué sucederá, no se pierdan este video ¡Comenzamos! B1 C3 El camino hacia la aniquilación parte 5 Perspectiva de Kishima Kobato Héroe de clase D Kishima Kobato caminó por el pasillo extravagantemente decorado Parecía un castillo sacado directamente de las películas de fantasía que tanto amaba Como la edad media europea con un toque mágico Ella estaba teniendo problemas incluso para expresar cómo se sentía Estaba en el tipo de lugar que siempre había soñado con ver en la vida real En diferentes circunstancias, probablemente se sentiría emocionada y feliz de estar allí Kobato levantó los ojos de la alfombra y miró fijamente la cabeza de la chica frente a ella La diosa los dio por los pasillos como si todavía estuvieran en un viaje de estudios Les había dicho que había algo de lo que tenían que ocuparse antes de que todos recibieran sus artículos únicos Kobato cerró los ojos y juntó las manos como si estuviera rezando Estoy asustada Ver a ese logo de tres ojos convertirse en cenizas fue absolutamente aterrador Después de su medición, se había escondido con los otros estudiantes acobardados y desesperados en los bordes de la habitación Y Kobato entendió muy bien lo que había sucedido dentro de ese círculo mágico Sus compañeros de clase gritaban insultos y se reían Y ella había aprendido que la diosa podría ser la que más temiera Que te jodan, maldita diosa Mi Morikun No pudo contener las lágrimas Lo siento, lo siento mucho, no pude hacer nada Un día, de camino a casa desde la escuela Kobato encontró un gato tirado cerca de las puertas de la escuela Estaba débil y herido, pero todos lo ignoraron La única excepción fueron dos chicos que se rieron y tomaron fotografías con sus teléfonos inteligentes Hombre Si esto consigue suficientes me gusta en Insta, rescatemos al gato Esa es una historia súper inspiradora, se volverá viral por completo Incluso podríamos estar en las noticias Los chicos se fueron y nunca regresaron Y Kobato se quedó solo con sus pensamientos ¿Qué tengo que hacer? Sacó su teléfono inteligente y buscó gato y herido con manos temblorosas Ella siempre fue así, aterrorizada de actuar por su cuenta Esperando que alguien más tomara decisiones por ella No, no Aterrizó en una página llena de imágenes de gatos muertos Sus manos se congelaron Cerró los ojos con fuerza No puedo hacerlo, no quiero ver esto Casima Un chico Oh Mimoricun Cuando abrió los ojos, su compañero de clase Mimori Touka estaba parada a su lado Nunca habían hablado antes No se destacó mucho, tal vez por eso Kobato sintió una especie de afinidad con él No daba miedo como los chicos del grupo de Kirihara Takuto Ese gato, está bien Bueno Kobato explicó lo que había visto Te tengo, dijo Mimori simplemente Eh, llevémoslo al veterinario Hay uno no lejos de aquí Un Un veterinario Por supuesto ¿Por qué no pensé en eso? ¿Estás herido, amiguito? Touka levantó suavemente al gato en sus brazos Quédate quieto por mí, ¿de acuerdo? Nunca había visto a Mimoricun con una expresión como esa El veterinario les dijo que el gato tenía una pata lesionada y que estaba desnutrido Lo que explicaba por qué había estado quieto así Mejoraría con el tratamiento adecuado Kobato exhaló un suspiro de alivio mientras salían juntos de la sala de espera Mimoricun G gracias Sin preocupaciones Me gustan los gatos So sobre el dinero Kobato comenzó a abrir su bolso Touka había pagado antes de que ella se diera cuenta Él le lanzó una sonrisa irónica No, está bien Después de todo, fui yo quien sugirió al veterinario Eh, pero Realmente, está bien De todos modos, no se gastó mucho Bien podría usar mi dinero para esto Como siempre, Kobato no pudo encontrar las palabras adecuadas para objetar Así que dejó caer su bolso y aceptó con un silencioso asentimiento Ella siempre era así Estaba de acuerdo con cualquier cosa Evitando el conflicto o pateando el camino Debería entablar una conversación ¿De qué podemos hablar? Forzó una sonrisa incómoda Era buena para sonreír para salir de situaciones Entonces, ¿te gustan los animales? Mimoricun, ella preguntó Sí, así es Respondió Mimori, mirando a la distancia media Más que las personas, al menos Eh, Mimoricun Touka pareció notar que la había molestado Aunque la mirada preocupada no abandonó sus ojos Oh, no así Solo quiero decir que cuando estás con un animal No tienes que preocuparte por lo que piensen de ti, ¿verdad? Me gustan mucho mis padres adoptivos ahora Así que Parecía una respuesta extraña para Kobato Como si estuviera tratando desesperadamente de ocultar sus verdaderos sentimientos Sin embargo, había leído sobre cosas como esta Adolescentes que intentan parecer geniales y diferentes al afirmar que odian el mundo Ella leyó sobre muchas cosas diferentes en línea No importa lo malo que seas para hablar con la gente Puedes averiguar casi cualquier cosa lanzando preguntas en una barra de búsqueda todo el día Sin embargo, Touka no parecía el tipo de persona que jugaría ese juego Las cosas que había dicho parecían más como si hubiera dejado escapar sus verdaderos sentimientos por accidente Un Entonces, de todos modos, eres una persona muy amable, Kazima Eh Yo no creo que lo sea Eres mucho más Uh, nos vemos mañana en la escuela Por supuesto Nos vemos, Kazima Esa fue la última vez que habló con mi Mori Touka Nunca se armó de valor para intentarlo de nuevo Para la introvertida Kazima Kobato Acercarse a un chico en la escuela y simplemente hablar con él era demasiado Touka se acercó e intentó iniciar una conversación una vez Pero ella lo ignoró No fue lo suficientemente valiente para responder Desde entonces, se sentía un poco culpable cada vez que lo veía en la escuela El gato que habían encontrado juntos ahora era miembro de la familia Kazima Como podrían, él es uno de nuestros compañeros de clase Kobato encontró aterradora la clase 2 y C Cuando Oyamada pateó el asiento de Yasuo en el autobús Kobato también se estremeció Ni siquiera podía mirar a Oyamada Sohu a los ojos Podría darle un ataque al corazón Soy una cobarde Es el lobo de tres ojos Los héroes tienen que luchar contra cosas así No puedo hacerlo Sé que no puedo La diosa también me asusta No puedo describirlo correctamente Solo tengo un mal presentimiento sobre ella Sogo Ayaka fue increíble Enfrentándose a ella de esa manera Ella y las hermanas Takao Están en una dimensión diferente a la mía Kirihara Takuto O llamada Sogo Yasutomoiro Todos ellos Nunca seré como ellos Todos aquí son mejores que yo Volvió a mirar a sus pies Soy un héroe de clase de y una cobarde Tal vez ellos se deshagan de mí a continuación Kobato ¿Por qué estás mirando al vacío? ¿Sigues preocupada? Ella levantó la cabeza Oh Ikusaba San Su compañera de clase Ikusaba Asahi Se había vuelto para sonreírle Asahi Respondió ella Un Siempre te lo digo Odio cuando la gente me llama por mi apellido ¿De acuerdo? Si lo haces a propósito Yo y la mayoría de las otras chicas de dos Se siempre podemos empezar a excluirte ¿Entendido? Oh Lo lo siento Tartamudeo Kobato Ella es una clase B Creo Después de que O llamada Sogo Se clasificara en clase A Y Asahi en clase B Todo el mundo se quedó atrás de ellos dos La cima de la jerarquía Era el grupo de Kirihara Takuto Por supuesto Pero Asahi tenía una gran influencia Entre las chicas de la clase Nadie quería que ella se volviera contra ellos Todas las chicas desconfiaban de su poder Aceptó a algunas chicas en su círculo Y otras merodearon por las afueras Tratando de halagarla y ganar su favor Otros mantuvieron una neutralidad inofensiva Nadie le respondió Kobato eligió ser neutral Un personaje de fondo Se podría decir En su tiempo libre en la escuela Leía novelas ligeras en su teléfono En un rincón del aula Tengo una pregunta para ti Pichoncita Dijo Asahi Ella siempre usó ese apodo para Kobato Debido al kanji para paloma en su nombre Sé seguro ¿Qué es? Asahi se acercó y pasó una mano Por la cintura de Kobato En un gesto que se sintió más amenazador Que amistoso Mira la clase Se derrumbará en cualquier momento ¿Qué? Desmoronarse ¿O sí? Doce se va a dividir No hay duda Es así Asahi miró al frente de la clase Donde el grupo de Kirihara Takuto Seguía de cerca a la diosa Yasu Tomohiro caminaba detrás de ellos La jerarquía se estaba reuniendo ordenadamente en tiempo real Los poderosos al frente de la fila Los más débiles al final Aunque Sogo Ayaka y las hermanas Takao Estaban visiblemente ausentes Pero Asahi había venido deliberadamente Hasta el final de la fila Para hablar con los estudiantes más débiles ¿Ves cómo todos los fuertes están reunidos al frente? Dolor en el trasero La Mayoría de ellos Pero tarde o temprano Formaremos grupos reales Con consecuencias reales Pichoncita Asahi sonrió de manera poco convincente Sus ojos estaban fijos en Kobato Cuando llegue ese momento Estás con nosotros ¿Verdad? De nuestro lado ¿Qué qué? La guerra es un juego de números Kobato-chan Eh, pero supongo que un cerebro de pájaro como tú no lo entendería Por suerte para ti A nadie le importa lo que hay en tu cabeza cuando tienes senos como estos ¿Verdad? Pichoncita De detente Asahi extendió la mano y comenzó a tocarlos Kobato se estremeció Se había sentido incómoda con sus pechos desde que comenzaron a crecer en la escuela secundaria Ah Asahi la atrajo aún más cerca Escucha Soy un héroe de clase B que invita a algún perdedor de clase B a dar un paseo Una chica inteligente aprovecharía la oportunidad Si me preguntas ¿O qué? ¿Crees que Kirihara te llevará? De ninguna manera No quiere que un torpe Cuesti lo frene No quiero tomar partido Protestó Kobato Aunque, tal vez si Sogou-san tuviera un grupo Kobato no pudo evitar respetar y admirar a Sogou Ayaka Era rica, inteligente, hermosa, atlética, sofisticada, fuerte, amable y Ayaka va a morir totalmente Eh Era como si Asahi le hubiera leído la mente El corazón de Kobato se aceleró ¿Ese Sogou-san va a morir? ¿Ku qué quieres decir? ¿Todavía no lo entiendes? Viste a ese muñeco enfrentarse a la diosa, ¿no es así? No durará una semana La niña rica es toda valentía, altos ideales e imprudencia Esa princesa ni siquiera sabe la diferencia entre ser valiente y ser estúpida ¿Entiendes, Kobato? Kobato se aclaró la garganta No me importa lo que digas, Sogou-san es increíble Ella tragó y esas palabras la acompañaron También debes entender la posición en la que te encuentras, Kobato-chan Después de que derrotemos a este rey demonio o lo que sea y regresemos al Mundo real Ella tocó los hombros de Kobato para enfatizar su punto Quizás ya no tengamos un lugar para ti Piensa en eso, bichoncita Respóndeme Asahi agarró los pechos de Kobato y los hizo rebotar dos veces ¡Kia! Kobato se sonrojó de un rojo brillante y rápidamente cruzó los brazos sobre su pecho Asahi miró con complicidad a los chicos a su alrededor Eres un héroe de la clase D, pero tienes tus propios recursos para usar contra los chicos, ¿eh? Sé que darás un paso adelante y los usarás cuando sea necesario Hagamos esto, bichoncita-chan Kobato volvió a mirar sus pies No puedo creer que fuera tan cruel Hubo una conmoción repentina al principio de la fila Honorables héroes, corran por sus vidas Una de las figuras encapuchadas atravesó la fila de estudiantes, con la cara roja y jadeando ¿Cuál es el significado de esto? demandó la diosa Mis disculpas, diosa Mientras preparábamos a los monstruos, un soldado tonto Soltó un protodragón en el castillo Con un chillido, una criatura voló alrededor de la esquina Parecía un pequeño dragón Un monstruo Kobato retrocedió de miedo Diosa, esta criatura es demasiado para nosotros Te por favor, ten piedad Suplicó la figura encapuchada Muévanse Kirihara Takuto dio un paso adelante y levantó la mano Dragonic Buster Una brillante luz dorada salió disparada de la mano de Kirihara y convirtió al pequeño dragón en cenizas Réplicas explosivas siguieron a la explosión durante varios segundos, luego parte del techo colapsó Un Supongo que se vuelve más rápido y más poderoso en el nivel 2, dijo Kirihara desinteresadamente El resto de la clase se quedó paralizado por un momento, luego estalló en un aplauso entusiasta Takuto Amigo, eso fue genial Por supuesto que fue genial Es Kirihara con No te llaman clase S por nada, ¿eh? Tan genial Kirihara con, eres tan genial Estoy, como, totalmente enamorada Kirihara hizo crujir su cuello hacia un lado Cayó de un golpe Ese monstruo no era nada ¿Por qué están todos tan ansiosos? Todo lo que hice fue usar mi habilidad, ¿eh? Kirihara abrió su pantalla de estadísticas Dice que subí de nivel Nivel 10 ¿Q qué? La boca de la figura encapuchada colgaba abierta mientras miraba a la diosa con incredulidad Diosa, esto es Sí, Kirihara-san realmente tiene los ingredientes de un héroe increíble Espero verlo desarrollarse Dijo la diosa con sorpresa y admiración Entonces, realmente no me importa Pero supongo que eso es bueno o algo así Kirihara preguntó vagamente Es fenomenal Gritó la figura encapuchada Pensar que crecerías tan rápido Ningún héroe ha subido de nivel a dos dígitos en un solo día antes Escuché que el nivel 8 fue el más alto jamás alcanzado Y eso fue por El héroe de la oscuridad intervino la diosa Eso es correcto Ella miró a Yasuo Quien había levantado la nariz Luciendo satisfecho Las estadísticas Había explicado Solo podían ser vistas por el héroe mismo La diosa y aquellos a quienes concedía un permiso especial La diosa abrió las manos en un amplio gesto Estos resultados de invocación son realmente maravillosos Creo que el rey demonio y sus cortes son los más formidables que han sido en miles de años Pero les espera la batalla de sus vidas Estoy segura La diosa se volvió Procedamos ¿A dónde nos llevas? ¿De todos modos? Preguntó Oyamada Ah Bueno Basándonos en tu reacción a ese dragón Creo que nuestra primera orden del día es acostumbrarte a matar cosas Ella rió alegremente Acostumbrarse a matar cosas Para los héroes criados en un ambiente pacífico Eso puede ser un gran obstáculo Para algunos es difícil de soportar Quitarle la vida a un ser vivo puede ser un poco impactante Para algunos de ustedes Este será su primer verdadero obstáculo Dijo Sonriendo con benevolencia Sin embargo Debes superarlo A menos que quieras terminar como nuestra pobre amiga mi Mori-san Por mucho que me entristezca despedir a alguno de ustedes ¿Está diciendo que se deshaga de cualquiera que falle? No puedo hacerlo Tengo demasiado miedo Cobato ya podía sentir las lágrimas brotar ¿Qué nos va a pasar? Aquí hay una perspectiva bastante interesante que nos fue traída para nosotros en la versión animada De hecho de esta joven se nos mostró fue más cuando estaban en el área de entrenamiento Pero no en el área de invocación ¿Qué otras cosas iremos descubriendo? Avanzaremos en la historia para saberlo Y como siempre para ello Les recuerdo que con la playlist puede seguir la secuencia que ha tenido Dicho esto Hasta luego Good night